Acaba de pasar por nuestro laboratorio de pruebas el Motorola Moto G6 Plus y con él llega a su apuesta más importante dentro de la gama media. Durante nuestras dos semanas de prueba nos ha confirmado lo que ya prometía sobre el papel, es uno de los mejores smartphones gama media en relación calidad-precio del mercado. El Moto G6 Plus sigue la línea de diseño de pantalla 18 novenos y un sistema de cámara trasera dual que ofrece una buena calidad de imagen en la mayoría de situaciones y el popular modo retrato. Motorola Moto G6 Plus monta una pantalla de 5,9 pulgadas IPS en formato 18 novenos y no tiene notch. La pantalla luce muy bien mejorando el nivel de brillo de su hermano pequeño y con un mayor contraste. Los ángulos de visualización son muy buenos y sólo podemos echar en falta que la resolución hubiese superado ese Full HD Plus y el soporte HDR. Estamos además ante un terminal bastante ligero, se quedan 167 gramos que para este tamaño es muy contenido. El móvil está fabricado en unibody metálico y tiene acabado de cristal en la parte trasera del que sobresale esa circunferencia que alberga en su interior el sistema de doble cámara y el flash dual led. Sobresale notablemente pero Motorola ha sido inteligente y la funda de silicona que acompaña al terminal dejan el sistema a ras. No es un móvil que destaque especialmente por diseño. Los marcos del terminal y en particular el inferior quitan en gran medida la sensación de estar ante un smartphone 18 novenos. Es un marco bastante amplio debido a integrar el lector de huellas. Esto además hace que si de serie tenemos una barra de navegación Android en pantalla en lugar de botones físicos se pierda esa ventaja ultra panorámica. Es algo que podemos solucionar activando la navegación gestual desde el lector de huellas pero no es muy natural. Moto G6 Plus integra una bandeja triple con soporte para dos tarjetas nano sim y una micro sd. Los botones físicos quedan relegados al lateral derecho del mismo siendo un botón doble de volumen y el de encendido. Motorola hace uso del sensor de huellas para apagar la pantalla además de para encenderla algo que nos ha parecido muy cómodo para el día a día. En la parte inferior el Moto G6 Plus usa un conector USB-C y también integra un mini jack perfecto para que uses tus manos libres tradicional. Como nota interesante Motorola no integra un altavoz para llamadas y otro para el multimedia, es el mismo pero hace uso de un distinto sistema de amplificación en cada caso y está situado como era de esperar en la parte del auricular. Si pasamos a hablar de las especificaciones técnicas del terminal y el rendimiento en general sólo podemos decir que Motorola tenía que haber integrado este procesador como mínimo en ambos terminales. El Moto G6 Plus integra el Snapdragon 630 y con él tenemos un octa-core muy capaz en términos de rendimiento como de eficiencia. No es un chip de 2018 ni siquiera el más avanzado de la categoría del año pasado pero sí que es de los más equilibrados. Gracias a ello este Moto G6 Plus se coloca por delante de alternativas como el Galaxy A6 Plus a un precio que ronda los 300 euros. No puede luchar aún de tú a tú con smartphone Xiaomi en relación calidad precio pero sí que está por delante de otras compañías más tradicionales. La experiencia de usuario es buena gracias a Android 8.0 y la capa de personalización ligera de Motorola. Da una sensación muy buena en cuanto a fluidez y salvando las distancias es muy parecido a lo que nos ofrecen los píxeles de Google. No hay mucho bloatware más allá de LinkedIn o Outlook y es que Motorola tiene claro que el usuario final es el que elige el que software tener o no. Motorola sigue integrando características que podremos configurar desde la aplicación Moto como por ejemplo activar la cámara girando dos veces el terminal, activar la linterna agitándolo o bien hacer capturas de pantalla tocando la pantalla con tres dedos. Este móvil monta 4 gigas de ram y el rendimiento multitarea que hemos vivido estas semanas ha sido bueno. No hemos sufrido ningún cierre forzado de aplicaciones y sólo cuando ha pasado mediodía con un juego en segundo plano y haber seguido utilizando el terminal de manera intensiva hemos visto como el Moto G6 Plus reiniciaba la carga del mismo en lugar de retomar la partida por donde iba. En términos de cámara este móvil promete buenos resultados sobre el papel con un sensor de 12 megapíxeles f1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles para conseguir el efecto desenfoque de fondo. El rendimiento de este pack es bastante bueno, nos ha sorprendido el funcionamiento del HDR automático, sin embargo, no podemos decir lo mismo del modo retrato. Nos hemos encontrado con un sistema de recorte bastante agresivo y poco natural, ha costado lograr resultados buenos. Aunque eso sí, es un modo de foto que permite ajustar el efecto a posteriori así que podremos minimizar los daños del recorte en este modo retrato. Cuando baja la luz es cierto que la cámara no mantiene el tipo tan bien como gamas altas pero el Moto G6 Plus nos ha sorprendido para bien si comparamos con smartphones de este rango de precios. Se nota cierto ruido, eso sí, pero las imágenes son, en la mayoría de ocasiones, salvables. Motorola integra varios modos de fotografía curiosos como son el color selectivo con el que podemos elegir un color que destacar en la imagen y el resto de la misma se vuelve blanco y negro y también el modo recorte que permite crear una máscara del objeto que fotografías y cambiarle el fondo. Este modo en particular sufre el mismo problema que comentamos con el modo retrato. El móvil puede grabar vídeo 4K a 30 frames por segundo pero recomendamos quedarnos en Full HD 30 frames para poder aprovechar el sistema de estabilización electrónica que hace bastante buen trabajo. La cámara frontal tiene 8 megapíxeles y permite crear selfies panorámicas y aprovechar el flash frontal para hacer buenas capturas cuando escasea la luz. Como nota, no existe modo retrato con esta cámara, aunque al igual que con la trasera podremos aplicar efectos y objetos sobre nuestra cara, algo muy para compartir entre nuestros contactos de mensajería PUS o redes sociales. El Moto G6 Plus integra una batería de 3200 mAh. De primeras nos parecía que podía estar algo justa pero está claro que Motorola ha hecho muy buen trabajo en la implementación hardware y software. Con un uso intenso podemos llegar al final del día con alrededor de entre un 15 y un 20% de batería. Si hacemos un uso más normal seguramente tengamos por la noche entre el 40 y el 50%. A esto hay que sumar que este móvil tiene soporte de carga rápida Turbo Power de Motorola que viene a ser un Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Con este sistema logramos cargar el 40% de la batería en tan solo 40 minutos y la carga completa no llega a una hora 50 minutos. En resumen, estamos a un tono smartphone con muy buena relación calidad-precio. Rinde lo suficiente como para disfrutar de juegos como PUBG y autonomía suficiente como para alcanzar un día y medio sin problemas. El Moto G6 Plus se convierte por tanto en un smartphone a recomendar este 2018 por su equilibrio en pantalla, rendimiento, cámara si no eres fan del modo retrato y autonomía. continuarás. Gracias por ver el video. Meskipa Global